Y arriba las mujeres señores Espero que me azotea cuando están tendiendo la ropa No se crean Vamos con esto que dice así Y para todos los borrachos Clavado en este rincón Como tú lavaste a mi corazón Estos dragos que tu molló Sobre tristeza y sonido Yo sé que me querías Y sé que me amabas Por si acaso quieres regresar Te vuelve a esperar Te vuelve a esperar ¿Cómo dice, gris? ¡No! ¡Vamos a amar, Juan Juan! Que no me acceder a olvidar Y me siento un poco más Y hasta cuando voy a llorar Y el secreto nos oye Te fuiste, no sé por qué No sé que me querías Y sé que me amabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! Para no me acceder a olvidar Y se siguen un poco más Y hasta me puedo orar